Desde la unidad móvil situada en el pabellón siglo XXI, vamos a hacer una entrevista al que de momento va como número uno en el primera clasificada en el campeonato. Vamos a hablar con la chica del Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza, que tengo aquí a mi derecha. ¿Su nombre es? Estrella. Estrella. ¿Pero qué más? ¿Tienes nombre y apellido? Por favor, tu padre, tu madre, estarán escuchándote ahora mismo, hija mía. Estrella Gascon. Estrella Gascon. Estrella Gascon. María Ayue. María Ayue. Un momento, que esto no ha terminado aquí. Yo Laura Jimeno. ¿El que hay que decir? Ah, Marina Sayas. Bueno, a ver. Ay, así mejor. Echate para acá. Vente aquí. A ver, contadme. ¿Qué estáis sintiendo ahora mismo en vuestros cuerpos? Nervios. 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 Muchos nervios. Mucho. Bueno, desde fuera y en la tranquilidad que puedo decir yo de no competir y que nadie me compite, a ver esta voz que te cagas. Ha sido precioso, ha sido emocionante, emocionante. Hasta los pelos de las palmas de las manos los tenía de punta, vamos. Increíble. Bueno, desde dentro. ¿Qué se siente desde dentro cuando termina y el pabellón se viene abajo? Abajo. ¿Abajo? Se viene abajo porque se hunde, se hunde de los gritos y la gente animando. ¿Qué se siente? No sé, pues mucha emoción y yo nunca había sentido nada igual. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. A ver, Guayen, dime algo. Yo es que no puedo expresarlo con palabras. Desde luego, os sabéis todos los tópicos, jodías, ¿eh? No os habéis dejado ninguno atrás. Marina, ¿qué sientes? ¿Qué sientes, Marina? ¿Qué siento? Nada, muy contenta. ¿Y tú? Vale, estamos aquí otra vez esperando la nota, la nota que puede ser que sea de las definitivas para ver si nuestro conjunto se aúpa en el primer puesto, en ese podio maravilloso que tantas y tantas ganas tenemos todos. Aquí la tenemos. No, no vamos a quedar mal porque vamos a quedar la segunda que sería un puesto también maravillosísimo. Mirad los nervios, la tensión, cómo se respiten, esas manos juntas, cómo se achuchan. Esto tiene un poquito de todo. Sí, sí. Uy, 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 que ha salido una nota que no era. Uy. Se han saltado la nota. La emoción ya es que va en aumento. Está así, está así, está así, está así. Los abrazos, los besos, los achuchones. Ahora sí, que sí, que ya podemos decirlo en riguroso directo. Mis niñas son las campeonas. ¡Campeona! ¡Qué bonito! ¡Corre, corre! ¡Corre con tus compañeras ahí! Y este es el momentazo, el momentazo del día, señores. Ahí tienen las futuras campeonas, ya campeonas prácticamente. Y disfrutar de esto, que esto es para disfrutarlo. ¡Tomar padres para vosotros! Bueno, y devolvemos nuestra conexión ya a nuestros estudios centrales de la Federación. Gracias por aguantarme un día más. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!